Víctor llega a la primera mitad de la temporada aunque no con récord por encima de 500 pero sí en una posición privilegiada con relación al quinto y al sexto lugar. Sí, tú sabes, esto es una liga que uno tiene que ver a día por día, siempre enfocado en ese cuarto lugar que queda la clasificación. Todo el mundo quiere estar en primer lugar y todo eso, pero tenemos que ponernos el meta de corto plazo para ir alcanzando y subiendo en lo que es día por día. Una combinación de bateo explosivo con seis entradas sólidas de tu abridor, Tyler Alexander. Sí, tremendo trabajo de Tyler, ejecutando su plan, el buen uso de su cambio, acompañado de muy buena defensa y el bateo que fue explosivo nuevamente en el día de hoy. ¿Cuáles que vienen en la semana? ¿Perdón? ¿Planes a seguir en esta semana para ver dónde le he cogido? Bueno, seguí ejecutando nuestra defensa. Mañana nos abre Lynch, el extranjero. Luego de Lynch tenemos a Víctor Santos y luego de Víctor Santos, Carlos Martínez. O sea, seguí jugando buena defensa y seguí produciendo la parte ofensiva. El debut de José Ramírez, ¿siguen pronosticados para esta semana? Sí, señor. ¿Qué día? Posiblemente mañana. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.